Las expertas en belleza de peatonal Junín, todas las semanas tienen alguna promoción, algún evento o alguna invitación para realizar. A Sierra Zana tenemos la novedad, como decís vos, de invitar a todos los clientes de la línea de Vichy a que se acerquen al local el día 20 de abril, a partir de las 9 horas. Va a estar todo el día la dermoconsejera de la línea asesorando, respondiendo respuestas, preguntas, perdón, invitando, asesorando, como dije, haciendo limpieza de cutis, haciendo beauty, recomendando todos los productos. Todas las personas que quieran acercarse, hacerle alguna pregunta, alguna duda, algo que tengan sobre la línea de Vichy, ella va a estar aquí para responderle y para satisfacer todas las respuestas que pueda dar. Qué linda oportunidad para cuidar la piel, de paso. Así es, ella va a estar enseñando unos trucos, unos tips para cuidar la piel, no sólo ahora que está terminando el verano, que empieza el otoño-invierno, que hay que cuidar más todavía la piel, porque la piel se reseca, pero también no sólo para eso, sino para aconsejando sobre todos los tipos de cuidados de la piel, antiarrugas, reafirmante, tensora y presentando productos nuevos. ¿Hay que inscribirse? ¿Tiene algún costo esta actividad o cómo es el tema? No, la actividad es sin costo, pueden acercarse todos los clientes que quieran y lo único que estamos pidiendo es si pueden llamar por teléfono al 444-33360 o acercarse al local para ir pidiendo un turnito para que la dermoconsejera la pueda atender personalmente y tenga su tiempo cada 15, 20 minutitos para que pueda estar asesorándola personalmente a cada cliente. Reiteremos, día, lugar y hora del evento. Día 20 de abril, a partir de las 9 horas, va a estar todo el día asesorando a todos los clientes aquí en Farmacia Peatonal Junín, Junín 1198.